Caramelo, caramelo Ella nunca quiere que yo comparta mi caramelo 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 Ella nunca quiere que yo comparta mi caramelo El caramelo que tengo es para mi barrio entero Hay que saber compartir cuando el caramelo es bueno Ahora me deja de nuevo sin razón y por flotona Se regresa pa' la loma, se quedó sin caramelo Caramelo, caramelo Ella nunca quiere que yo comparta mi caramelo Compartir mi caramelo Caramelo, caramelo Ella nunca quiere que yo comparta mi caramelo Oye, te fuiste porque te fuiste solo por estar molesta La ropa que me dejaste es la mala que tengo puesta Haciendo arroz pa' la fiesta con una sola arrocera Te llevaste los cuchillos, los platos y la cafetera Caramelo, caramelo, caramelo Ella nunca quiere que yo comparta mi caramelo Si, yo traigo los bombones que le gustan barrio entero Ea, bombón, bombón, mi bombón, mi caramelo Caramelo, caramelo Ella nunca quiere que yo comparta mi caramelo Azuquita, bombón, mi caramelo Azuquita, bombón, mi caramelo Azuquita, bombón, mi caramelo Azuquita, bombón, mi caramelo Arroz pa' la fiesta con una sola ola Sacar el spoon Down elümü Azuquita, bombón, mi caramelo B 190.1 Elguidaste de la francha Aguantar Aguantar Y Alda Se El Med Gar transit Mi azúcar tiene más dulce que cualquier panal de abeja Las niñas como las viejas se endulzan el paladar Y yo les pongo a gozar con mi rica sabrosura Si mi azúcar es la cura de todo su malecate Endulcen sus paladales y quítense la amargura Del azúcar de mi caña te traigo mi caramelo De la prieta de la blanca, la azuquita de los buenos Prueba mi azúcar primero, si yo soy mercocha pura Cuando la caña esté dura, quiéreme como te quiero Para ponerte central a punto de caramelo Caramelo, caramelo, caramelo a kilo